Hola a todos, bienvenidos una vez más. Hoy es viernes, viernes de una nueva reseña en el canal y el día de hoy vamos a conocer un producto nuevo. No olvides que si eres nuevo o nueva, te invito a que te suscribas allí en el botoncito rojo, le piques a la campana para que te actives todas las notificaciones y así no te pierdas ninguno de nuestros videos. No olvides que subimos contenido en este canal los días martes, viernes y domingo a las 3 de la tarde, hora centro. Muchísimas de ustedes me estuvieron pidiendo productos importados y este es uno de ellos. Vimos un tiempo atrás uno que le voy a dejar por aquí. Ambos los pedí en respectiva ocasión, lo he estado probando por todo este tiempo. Muchísimas de las veces me ha encantado y he tenido buenas referencias acerca de él. Antes que comprar un producto, es indispensable conocer para qué y qué función tiene. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca de este producto que ustedes ven aquí. Tal vamos a encontrar, como lo dice aquí, es un producto libre de sulfatos, siliconas, parabenos, biuten. Además, no contiene lauríosulfato de sodio, que no contiene tínciactivos sulfatados, no contienen aceite mineral. Todos los productos de Maui en particular tienen este diseño característico que son diferentes colores. Los puedes identificar de esta forma. El estampado o la calcomanía es súper linda, delicada. Me encantan y me enamoran mucho los productos que tienen ciertas características que sueles identificar. Tiene dorado en su tapa. Me encanta muchísimo este tono. Específicamente aquí tiene lo que es coco, aloe vera y contiene también macadamia en sus figuras que se encuentran en la etiqueta. Aparte de esto, este es un producto ideal para la hidratación y la reparación del cabello. Cabe recalcar que contiene un teca de karité, leche de coco, aceite de macadamia y también contiene jugo de aloe vera. Dice que es una mascarilla súper hidratante que va a nutrir, a suavizar profundamente todos los cabellos que se encuentren secos, dañados, maltratados. Incluso los cabellos que están teñidos y por consiguiente la resaltan como una línea hidratante. En cuanto a los datos curiosos que le puedo dar acerca de esta línea en base a mi experiencia de uso y a la investigación que he hecho, es que este producto es ideal exclusivamente para cabellos que tienen porosidad alta y porosidad media. Si eres una chica que tienes porosidad baja, como muy posiblemente estoy yo caracterizada, probablemente el producto no te vaya a beneficiar de un 100%, puedes catalogarlo como un producto que no funciona y que a la vez no te da en tu patrón de cabello. Cuando vamos a elegir, escoger un producto, es bueno identificar para qué tipo de porosidad es indicado. Si no sabes ni conoces la porosidad de tu cabello, te voy a dar un video por acá arribita, en el cual podrás identificarte y así saber qué tipo de productos son los que más te van a convenir. Recalcamos, tiene leche de coco, tiene aloe vera y muchísimas de ustedes pueden ver que también está cargado de lo que es proteína. Es por eso que es ideal para reparar, para nutrir y suavizar la hebra de tu cabello, incluyéndole una hidratación profunda. Ahora bien, este producto tiene la ventaja que lo puedes utilizar tanto como tratamiento profundo y también como tratamiento sin enjuague, por decirlo de esta forma. Como lo van a ver aquí, la consistencia es bastante espesa y de tal manera que el olor huele a fragancia tropical, lo cual que caracteriza mucho siempre el olor de tu cabello. Vamos a ver en medio de este video cómo lo apliqué, cómo me funcionó tanto como tratamiento profundo y como tratamiento sin enjuague, o es decir, como un gelbing, como una crema de peinar, porque no en sí es una crema definidora, ya que nos ayuda a nutrir y suavizar el cabello, más no dice que ejerce definición. Este es el resultado que yo tengo con el producto aplicado. Ya el cabello seco y la técnica que utilicé la van a conocer a continuación. Y vamos a lavar nuestro cabello tal como lo pueden ver. Si eres de las que tienes el cabello súper seco y esponjado, vamos a utilizar esta crema o tratamiento profundo de Maui. Es súper hidratante, huele súper rico definitivamente. Además de esto, vamos a lavar el cabello. Primero, antes de utilizar esto, voy a aplicar shampoo. Me gusta siempre aplicarlo solo en el cuero cabelludo, como lo pueden ver. Y a la hora de aclararlo, lo hago con la cabeza inclinada hacia abajo. Y doy siempre masajes suavemente, solo sobre el cuero cabelludo. Esto es importante. Luego de retirar el shampoo, tratamos de ir masajeando para que este salga totalmente. Ahora sí vamos a aplicar nuestra crema. Vamos a tomar una cantidad considerable. Siempre los tratamientos los trato de aplicar con la cabeza inclinada hacia abajo. Una, porque me impide que se riegue sobre la piel. Dos, porque siento que se maneja mucho más fácil darle la hidratación que el cabello requiere. Trato de hacerlo siempre primero de medios a puntas, que es la zona donde más necesita hidratación. Y posterior, lo hago de manera suave, sobre dos centímetros alejado de la raíz. Nunca aplico un tratamiento profundo, más si es de alguna casa comercial, sobre el cuero cabelludo. Porque así ustedes no quieran, este producto les va a quedar residuos sobre el cuero cabelludo. Y a la larga se va a perjudicar y se van a obstruir los folículos. Tal como pueden ver, esos son mis rizos. Ustedes ya saben, tengo densidad baja. Ahora vamos a esperar cinco minutos y vamos a aclarar nuestro cabello. Esta es la cantidad de cabello que me salió al desenredarlo. Así que por consiguiente, cada una de ustedes puede ver la suavidad que me ha dejado utilizándolo como tratamiento profundo. Mis rizos se ven súper hidratados. La verdad me agrada muchísimo ahorita ya aclarándolos como ustedes lo pueden ver con agua. Este es el resultado medio porque falta que podamos definirlo. Así queda, se ve súper brillante, suave. Ahora sí voy a agregar mi acondicionador y salimos para darle la definición. Como tratamiento profundo lo puedes utilizar dependiendo el requerimiento que tiene tu cabello. Si eres una persona que tiene el cabello muy pero muy maltratado, lo puedes utilizar aproximadamente dos o tres veces por semana. Es decir, en cada uno de tus lavados. Si eres una persona que lo quieres probar simplemente para mantener la hidratación del cabello, utilízalo una vez a la semana. Bueno y aquí estamos. Ya hemos retirado todo lo que tenga que ver en el baño, shampoo, acondicionador, tratamiento. Como pueden ver, este es el largor de mi cabello. Yo me siento súper emocionada porque mi cabello está súper largo y a la hora cuando se encoge, queda sobre arriba de los hombros. Muchísimas veces dependiendo la definición que le dé. Aquellas que no conocen de cerca, este es mi patrón de rizo. Vamos a definir con este cepillo que ven aquí. Para esto voy a dividir mi cabello en cinco secciones. Preferido es utilizar la cantidad de producto estilo de una moneda y lo que hago es untarme mis cinco dedos. Y de esta manera tengo la cantidad exacta para aplicarla en todo mi cabello. Recuerden, esta es una crema bastante pesada, mi densidad es baja y por lo tanto tengo que tratarlo con muchísimo cuidado. Ahora bien, como pueden ver, aplico, masajeo y doy un borde rechazo sobre esa área que quiero definir y que se hidrate. Así mismo continúo por cada sección de mi cabello y por consiguiente queda aplicada toda la cantidad de crema que yo deseaba. Este es un tip que me gusta muchísimo hacer y que lo considero propio porque de esta manera utilizo la cantidad necesaria. Peino con el cepillo. Le vamos a peinar en diferentes ángulos para crear bastante volumen en la parte de arriba. Ese es el look que quiero el día de hoy. Y defino con finger curls. Muchísimas de ustedes saben, este producto es traído de Estados Unidos y por consiguiente yo vivo aquí en Ecuador. Y muchísimas veces el peso me genera bastante costo. Entonces en particular, en vez de traer una sola línea completa, la cual me va a valer aproximadamente 80 dólares traerlo al país porque tengo que pagar 42 dólares de impuesto. Entonces más el valor del envío, solo el envío impuesto se me van 82 dólares por aproximadamente 8 libras de courier. Y por lo tanto trato siempre de pedir ciertos productos que me den una idea a mí de calificar a ciertas marcas o ciertas líneas como tal. Ahora, la vez pasada utilizamos el otro producto que es ese que vean a ver por acá. Pueden ver la reseña también. Y ahora le ha tocado a esta de esta línea que es denominada Hair Hidratante. Existen referencias antes de utilizar cualquier producto. Es lo que yo hago. Lo compré exclusivamente en Amazon. Estas son las tiendas que van a ver por aquí que los venden online. Y tal cual yo utilicé. Mi tienda preferida de compras es en Amazon. Este producto es bastante económico en comparación de otras líneas. No vale más de 7 dólares. Así que lo pueden encontrar fácilmente en estas tiendas. Para todas las chicas que me ven en Estados Unidos o en México también lo venden en Walmart. Lo venden en Amazon. Realmente funciona para lo que especifica. Y les repito el dato curioso. Que este producto es ideal para cabellos con porosidad alta y cabellos con porosidad media. Estos productos siempre los vas a encontrar aquí. Cada viernes vamos a tener diferentes reseñas hablando de productos para cabello en general. Si eres de esas personas que tienes un producto que quieres probar y que no sabes. Y quisieras saber mi opinión. Te invito a que lo dejes allí en los comentarios. Para ver si puedo conseguir el producto y traerte la reseña. Es un producto 100% vegano ecológicamente hablando. Contiene 100% leche de coco y 100% jugo de aloe vera. Así que espero que este video el día de hoy te haya gustado. Si es así no olvides dejar manita arriba. Te invito a que te suscribas inmediatamente allí en el botoncito rojo. Y le piques a la campana para que seas la primera en conocer cuando hemos subido un video nuevo. Si eres chico o chica estás invitado también a comentar debajito de la cajita de información. Compartir el video o de pronto alguna otra chica desea conocer acerca de esos productos y ver que tanto funciona. Es de tu elección si lo compras o no lo compras. Esta no es una publicidad pagada. Los productos de mis reseñas los compro yo específicamente con mi dinero. Y por lo tanto puedo dar así entonces una opinión totalmente real, honesta y sin ningún contratiempo. Que ustedes puedan pensar de que el producto estoy haciendo por publicidad o cosas por el estilo. Esos son mis tips el día de hoy. Espero que el video sea de tu total agrado. Nos vemos hasta una próxima oportunidad.